¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a GTA Online Y aquí como siempre está Luque Muy buenas chicos Y bueno chavales, hoy tenemos la última misión La misión de los Ruiners, si no me equivoco ponía A ver, aquí vehículos especiales Es a tola del Ruiners Y bueno chavales, esperemos tener suerte y que no se ponga la cosa complicada, ¿no Luque? Eso esperemos, que sea dentro que cable facilita Si, porque si no últimamente siempre he tocado misiones difíciles Ya ves, pues la pagamos canuta Pues ahora Recemos Y GG Vamos al lío ¡Pam! Y aquí estamos Vamos allá A qué hora hay que tener cuidado con el R3 Con no saltar Ah, pues este está cerquita Este está aquí en el aeropuerto Bueno, pinta que aún no está lejos todavía No, hasta aquí ya verás O sea, a ti siempre te tocan las fáciles, tío No sé cómo te las arreglas Es que las tengo tocas ya Ya, ya Vale, me toquen Vale 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 Opa, me voy a subir al Ruiners y a ver qué pasa Me imagino que me vas a tener que dar un salto de los guapos Y ya me lo estoy imaginando ¿Estás pepino, no? Bueno, ya te digo Pues lo que se ve Va a tener que saltar ahí La rampira del final o algo No sé qué me da A ver ¿Y tal Ruiners al pilota? ¿Seguro no es? A ver, vamos a subir Pues nada Pues lo dejo aquí ¡Hala! ¡Guau! A ver si va a explotar Vale, aquí tenemos un Ruiners Aquí está otro ¿No te pillas ese o no? Vale, yo cojo este Eh, este mismo Pues yo cojo este Vale Voy a ir a los pillados ¡Ugh! Hostia, mira que intro más guapo te pone Ya, ya ves ¡Hostia! Esta creo Vamos ¡Vamos! Buah, la que vamos a ir con estos coches Ya verás Este coche es la hostia Se va, ve De todo ¡Galue! A todas ¡Pum! Venga, que ya hemos entrado 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 A ver si me sale ¡Eh! Antigo asalto Vale ¡Ah! Hostia Que no me acordaba Como se disparaba Vamos por esos camiones, a ese no lo puedo matar que si no exploto, ¡Hulmo! Vale, este camión está afuera, falta el de allí, que va a lo loco este, te lo has cargado ¿no? Sí, ya está, vale, ahora falta dos, hay más, ¡Hostia! Vale, ten cuidado con los... No sé si es que hay... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Planeando! ¡Vamos! Vale, otro fuera... Vale, yo voy a por el de la izquierda Vale, a ver, están los dos ahí, están ahí al lado ¡Pimba! Yo voy a por el de la derecha, o si lo tienes todo a mano Pues ahí lo tiene Toma, los dos con efecto, madre mía, ni que fuera Messi aquí ¿Ahora qué quieren? ¿Que destruyamos los helicópteros también, no? Sí Vale, a ver, porque voy a tirar Tom, voy a abrir todo lo que pueda ¡No, no, no! Mira que he dicho, cuidado con pulsar el botón Ya has saltado Me he tirado para abajo, tío ¿Le he tirado en helicóptero o le he dado en helicóptero? Me cago en todo lo que se venía, tío Vale, ahora sí Me falta el otro, ¿dónde está el otro? ¡Venga, ya estoy dentro otra vez! Me cago en 10, ¡vamos! Ahí está Está quieto El otro lo he reventado con el alzaguate Menos mal que no he disparado, tío Ya está en teoría ¿No? ¿Cuántos hay que meterle? Está aquí, está aquí, mano Ya, ya, si le he metido uno Vale, reventado Vale, ahora que queda el grande Va, con un supersalto, tío ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡He quedado ahí! ¡Hala, todo gané! ¡Hala, vámonos! ¿Ya tenemos que pirar? Sí Tengo que irnos Antes me cargo a ese ¡Ah, te lo he quitado! ¡Y doble! Vale, vente por aquí Por aquí voy a saltar para abajo ¡Huy va! ¡Madre mía! Pues no, no he saltado ¿Qué ha pasado? Me he chocado con la valla El borde ¿Te has cogido el bordecillo? Sí, tío Ya te espero Ya lo veo Ahora sí Y... ¡Portaco! Vámonos Vamos para allá Voy a romper las palitas Vale, que listo soy Que puedo saltar Y no salto Ah, ¿no has saltado? No He sido recto Pensaba que Dándole con el misil Ya podía abrir Y me he metido Sí, horrible No, sí Ahora vienen unos cuantos más Yo he tirado Un par de cohetes Ya, alguno A ver, ¿el capturó de mano? Sí, aquí había que tirarse abajo Sí Esto no puede tocar el agua, tío No, 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 no No, 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 no Joder, con el... Con el... Apretar el R3, tío Vale, ahora sí Vale, ya estoy aparcado Ufff Por poco ¿Qué ha pasado? ¡Ufff! ¡Te he tirado un bote! Jajaja Vamos Es que he caído... He caído al agua Justamente cuando se acaba la misión He caído dentro del agua Jajaja Hostia Pau bueno chavos ¿Qué era el límite? Madre mía Hemos tenido mucha suerte En este final de misión Jajaja Las cosas como son Y nada, ya tenéis todas las misiones de las operaciones especiales Esperemos que os haya gustado Eso sobre todo Y nada, vamos a preparar ¿Cómo era? ¿Cómo decía Ana? Almacén de exportación, ¿no? Sí Vale, por eso vamos a probar A ver el almacén de exportación A ver qué tal se nos da Espero que como siempre Dejéis vuestro like, vuestro apoyito Y un saludo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!